¿Te gustan los extremos, Mateo? ¿Te gustan los extremos de la vida? ¡Muy bien! ¡No se pierdan los extremos! ¡No se pierdan los extremos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahem! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, ya en primavera se debe ver más bonito Porque ya hay color Ahorita porque todo está quemado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, veníamos cuando entramos ¡Suscríbete al canal! 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 no creo que es el traje si oleas, pero es muy obvio que le vendiera a Andrés estamos hablando de un poco de pesas solo dicen que no se le gustan porque ellos lo vienen a pagar no se lo vieron a pasar sí, andan como los chuchos allá son salvajes caballos salvajes si alguien va a ir preparado con una montura por si acaso allí iba a ir a hacer un trabajo yo pero ya no me quedaron de llamada ya le había dicho a mi papá y si está me salía la dirección como a tres horas de acá me imagino que tiene que ser allí mismo porque así había visto que los caballos andan así al garete y las casas están elevadas no están a nivel de piso baja como es pura arena perdón fíjate que aquel parque de aquellas piedras aquellas piedras pintadas están allá por donde hemos ido pero yo no encontré yo no encontré el camino por eso fue a dar a la laguna aquella con miguel a greenbuever dame y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!